Bueno gente, antes de empezar este vídeo os tengo que confesar de que no tiene ninguna relación con el tema del vapeo Básicamente es un vídeo ejemplo que voy a realizar yo ante una cámara que lo podéis realizar vosotros en vuestra casa Y con el dinero que saquéis invertirlo en productos del vapeo Productos del vapeo, ropa, comida, en lo que os dé la gana También os tengo que confesar que esta idea no es original mía Básicamente la he sacado gracias a un vídeo de un youtuber de nuestra comunidad llamado Show Os dejaré su canal y el vídeo donde saqué la idea abajo en la descripción Y bueno, también os tengo que decir de que Show no es el primero en realizar este tipo de vídeos Ya ha habido muchísimos youtubers que en la comunidad inglesa lo han realizado anteriormente Pero os tengo que confesar de que esta idea yo la conocí gracias a Show Así que muchísimas gracias a Show por compartir la idea con la comunidad Y espero que tú, que estás viendo este vídeo, también la puedas hacer El vídeo lo vamos a comenzar aquí, en la habitación de grabación No obstante luego nos iremos a la habitación de producción para poder utilizar un ordenador Ya que para hacer este vídeo lo necesitaremos Antes de empezar con la práctica os voy a explicar un poquito la teoría de lo que vamos a hacer en este vídeo Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado el tema de los bitcoins Los bitcoins básicamente es una criptomoneda, una moneda virtual Esta moneda no la controla ningún banco Y en resumidas cuentas y haciéndose una metáfora para que todo el mundo que no esté relacionado con el tema de las criptomonedas Entienda cómo funcionan los bitcoins Tenéis que imaginaros que cada persona en el mundo tiene un bolsillo En este bolsillo tú puedes meter dinero sin que nadie te lo controle Aitor, pero es que eso lo puedo hacer en la vida real Pues no compañero, en la vida real tienes un banco, un estado y mucha gente detrás tuyo mirando todas tus cuentas y todo el dinero que generas y transfieres por ahí De hecho las criptomonedas en la antigüedad, hace un par de añitos, se utilizaban pues bueno para pagar a hackers o para pagar cuando te robaban la cuenta de no sé qué, de no sé cuántos Que lo único que te hacías era olvidar la contraseña porque era una combinación muy absurda Y sí que para aquellas personas que estén relacionadas con el mundo de las criptomonedas, esta explicación que he dado os va a parecer insignificante, una chorrada Pero hay mucha gente a la que le he intentado explicar un millón de veces qué coño es un bitcoin y no lo han comprendido Así que en resumidas cuentas es una moneda virtual Como todo lo virtual, cuando hay poco de un producto siempre sube su precio Por lo tanto hay un mercado inmenso y muchísima gente metida en este mundo que está analizando siempre las subidas y bajadas de los valores de estos bitcoins No obstante esto no es una clase de economía financiera, eso ya hay muchos canales en Youtube y ya os lo pueden explicar cómo funciona Recientemente Steam, Valve, aquellos que estéis metidos en el tema de videojuegos un poquito, tampoco hay que saber mucho sobre este mundillo Seguramente sepáis a qué me refiero Pues bueno, esta empresa ha prohibido, digamos de alguna forma, a los chicos de Opskins, que es una página web de comercio de skins para poder vender y poder comprar skins bastante más barato que en el sistema de Valve Pues les han prohibido utilizar sus bots para poder comerciar con las skins de Counter Strike Bueno, les han prohibido entre comillas, les enviar una notificación ya que los chicos de Opskins siempre han estado luchando por la comunidad y han intentado siempre conseguir un mercado libre Hombre, un mercado libre pero si llevan su comisión, lógicamente es una empresa y tiene que ganar dinero, nadie hace una empresa para perder dinero Pero bueno, los chicos de Opskins no se han quedado ahí, han cogido y han luchado un poquito más por la comunidad y han sacado su propia criptomoneda Sé que en la página web de Opskins también habían otro tipo de criptomonedas, como una de una especie de gatos que tú comprabas gatos y luego vendías gatos Sí, 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 gatos Pero bueno, básicamente han sacado las skins VGO VGO, parece un VGO, ¿no? Pero no, 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 no es un papel, básicamente son las mismas skins que en Counter Strike pero con unos patterns, con unas skins diferentes Y bueno, pues el precio de estas skins va a ir subiendo y bajando según la demanda de los mismos clientes Y la cosa es que para llegar a toda la comunidad con este mercado han sacado una promoción Y es que gastándote 20 dólares en este servicio de Opskins, vas a abrir creo que son 8 cajas De las cuales te van a tocar 8 skins que luego puedes vender, quedarte, coleccionar, comerciar, traficar, lo que te dé la gana con ellas Y simplemente subiendo un vídeo a YouTube te van a devolver esos 20 dólares para ti Y sí, ahora desde vuestra casa estaréis pensando Oye Aitor, pero esta gente va a perder mucho dinero A mí me huele a estafa Pues no chicos, no os huele a estafa Limpiaros bien la nariz que os vengo a explicar por qué está realizando esta campaña de marketing Barrita, publicidad A ver, sí, por cada persona que haga un vídeo van a perder 20 dólares ¿Van a perder 20 dólares? ¿Estáis seguros que la palabra correcta es perder? Dejarme deciros de que no, no van a perder Van a promocionar su servicio Muchísima gente está aprovechando esta oportunidad para poder invertir 20 dólares en skins Que bueno, igual luego seguramente a muchos de ellos les interese el mercado de las skins VGO De esta forma conseguirán nuevos clientes que empiecen a coleccionar esas skins Y al final lo que están haciendo es meter esos 20 dólares en su mercado Porque sí, tú puedes que compres las skins como voy a hacer yo Y luego igual las vendas para sacar un profit en la página web de Opskins ¿Y tú crees que tras vender tus skins no vas a fluctuar el mercado de las skins de VGO? Y la verdad, para mí explicar esto es un poquito complicado Ya que no he estudiado economía y esto la verdad es que os podría hablar una persona muchísimo más En profundidad aquellos que entiendan economía de un mercado Pero como yo no estoy estudiando eso, estoy estudiando químicas Pues bueno, no os puedo explicar mucho más Pero ya os digo que lo que están haciendo es una campaña de marketing inmensamente productiva Así que ¿qué os parece? Si me dejo de rollos, nos vamos a la práctica y vemos que nos toca en estas cajitas Así que nada, vamos a coger la camarita y nos vamos Bueno gente, ahora mismo estamos en mi cuarto Vamos a hacer la cámara pequeñita Así ya lo estaréis viendo en mi pantalla de escritorio Básicamente la promoción de Opskins dura 9 días desde el 25 de junio Es decir, esta promoción la podéis aprovechar hasta el 3 de julio de 2018 Y bueno, ahora os dejaré un ratito para que podáis leerlo No obstante, tendréis los links abajo en la descripción para que podáis ir directamente Pero en resumidas cuentas, lo que nos dicen es que Lo primero de todo, tenemos que retuitear un tuit suyo Tenemos que seguirles y tenemos que seguirles en su cuenta de Opskins Sí, 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 habéis visto muy bien Bien, los chicos de Opskins han separado el mundo de las skins de VGO de la página web central Opskins Esto la verdad es que es una suposición Pero entiendo que si Valve algún día se cabrease Porque ellos hayan sacado su criptomoneda relacionado con los chicos de Counter Strike Pues entiendo que si demandasen a VGO pues no podrían ir contra Opskins Porque Opskins, aparte del mercado de Counter, tiene un amplio mercado de comercio en la web Y bueno, como primera opción, como habéis visto, no No es suscribiros a su canal de YouTube Es subir un vídeo a YouTube Que básicamente va a ser este vídeo que voy a resubir Y cuando lo suba, lo pondré ahí En el vídeo básicamente lo que tenéis que hacer es comprar 8 V-Case en Opskins.com Que más o menos valen alrededor de unos 20 dólares Luego tendréis que abrir las cajas de V-Case en una página web que hacerte skins de VGO Y bueno, nos dan como opción la página web de V-Case.gg Que la verdad es que es bastante sencillita y está todo muy relacionado Por último, para acelerar todo este proceso nos tendremos que ir a su página web de Opskins Y abrirles un ticket de soporte Todos los links los vais a tener abajo en la descripción, así que no os preocupéis Le damos a Departamento, Promociones, aquí estaría Básicamente en el apartado de título pondremos VGO Video Promoción Bueno, para poder enviar el ticket en español No tenéis que andar traduciendo el traductor de Google Aunque vamos a poner un simple mensaje Recordad que tenéis que poner la página web de Opskins en el modo español Y bueno, en el mensaje pues simplemente les pondremos Muchas gracias por hacer posible esta promoción Y quiero mis 20 dólares por haber realizado el vídeo Vídeo, dos puntos Y aquí iría el link del vídeo de YouTube Y aquí les pondremos Gleam Capture Y simplemente aquí sacaremos una captura cuando ya hayamos completado el Gleam Como entenderéis esto es un poquito complicado de enseñaros las pruebas Y de que funciona concretamente en este vídeo Porque este vídeo es el que tengo que subir a YouTube para que puedan validármelo Entonces ahora por pantalla estará apareciendo mi Instagram, vale Y os lo dejaré también abajo en la descripción Simplemente en Instagram pondré un story cuando me hayan devuelto los 20 dólares Para que veáis que es todo verídico y que funciona correctamente Bueno, pues una vez en la página web de Opskins Simplemente bajaremos un poquito la página web hacia abajo Y buscaremos aquí, las skins VGO Como podéis estar viendo ahora mismo en pantalla Sí, hay skins que son muy pero que muy caras Ahora no sé quién coño se ha puesto a hacer una puta obra en mi edificio Genial, muchas gracias chicos En fin, como podéis estar viendo esa M4A4 Ice Chamber vale 125 dólares Es un producto virtual, es algo que nunca vamos a tener Ni en nuestras manos ni en un juego Pero como podéis ver a su lado derecho Al final del todo tenemos la misma skin por 145 dólares Como podéis ver es un mercado que no está tabulado No está controlado por nadie Simplemente es un mercado en el que la gente que quiere invertir en él Invierte y fluctúa los precios a la demanda que hacen de estos productos Lo que os he explicado en la otra habitación básicamente Bueno, a nosotros lo que nos interesa son las keys Así que aquí arriba pondremos key y le daremos al enter Como podéis ver tenemos un millón de keys para comprar Todas valen 250, ¿vale? Igual tenéis la suerte y encontráis alguna a 2,49 Pero ya os digo que llevo casi 15 minutitos intentando grabar este vídeo Y son todas a 2,50 euros No obstante voy a seguir buscando Porque había un foro en el que decía que un chico las estaba poniendo a 2,49 para venderlas antes Pero claro, la mayoría de la gente las pone a 2,50 Pero bueno, vamos a comprarlas Vamos a añadir al carrito 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Aquí básicamente nos lo pone Your total cost for 8 items is 20 dólares Como podéis ver las keys de VGO pues son muy pero que muy parecidas a las del Counter Strike Y simplemente pues les cambian el loguito que tiene ahí Daremos a Checkout a Nestor Y como podéis ver cuando vamos a realizar la compra nos lo avisa Tenemos 8 VGO items en nuestro carrito No pueden ser ejecutados en Counter Strike ni pueden ser withradeados Es decir, que no pueden ser sacados a nuestra cuenta de Steam Simplemente le daremos a I understand and Checkout Es decir, que lo entendemos si queremos comprarlas Básicamente me pone de que no tengo dinero en el banco de Opskins Es muy sencillo y esto lo podéis hacer Y seguramente mucha gente tenga dinero en el mercado de Opskins Le daremos a Click here and add phones Es decir, vamos a añadir dinerito Le daremos 10 dólares, otros 10 dólares Y como podéis ver, funds to add 20 dólares Ahora seleccionaremos el método de pago Que yo simplemente quiero seleccionar Paypal Vamos a darle a Checkout desde Paypal Y nos pedirá nuestros datos, es decir, nuestro correo y nuestro nombre Una vez rellenado le daremos a Save Information Ahora sí le podremos dar a la X Y le podremos dar a Checkout with Paypal Ahora se nos abrirá la página web de Paypal Muchas cosas de estas que van a aparecer ahora las voy a tener que pixelar Así que lo siento mucho Básicamente son informaciones sensibles Que pueden ser utilizadas en otros comercios y en otras transacciones Así que como no me apetece quedarme sin dinerito en Paypal Y que nadie me ande robando Tengo que censurarlo ¿Qué es? ¿La música épica de Kratos o algo así? ¿Me estáis vacilando? Pues nada, tenemos banda sonora Sí, voy a intentar enseñaros lo máximo de esta parte de la página de Paypal Para que podáis entender lo que nos van a cobrar y cómo nos lo van a cobrar ¿Vale? Simplemente ahí al lado de Paypal en el carrito si le clicamos Nos pondrá Opskins USA a 20 dólares tu Opskins balance Bueno, como podéis estar viendo ahora ya se ha finalizado Ahora simplemente ahí nos pone el resumen de todo lo que acabamos de hacer Le daremos a Make Payment Ya estaría completado, ya tendríamos 20 dólares en nuestro balance de Opskins Y bueno, yo ya sabéis que os soy sincero al 100% ¿Vale? Así que no os voy a mentir y os voy a decir de que Opskins no cobra solo 20 dólares ¿Vale? Os cobra 0,91 dólares de comisión Esto básicamente entiendo que es porque el mercado de Paypal También cobra una comisión por aceptar pagos a través de su plataforma Bueno, pues una vez con nuestros 20 dólares en nuestra cuenta Simplemente volveremos al carrito, le daremos a Checkout and Store Si lo entendemos, le daremos a OK Y nos habrá adquirido nuestras 8Ks VGO Y nada, una vez realizada nuestra compra Ahora simplemente nos iremos a nuestro inventario de Opskins ¿Que dónde está esto, Aitor? Pues nos iremos a la página web de Opskins.com Y le daremos aquí inventario que nos aparecerá un 8 Porque tenemos 8Ks de VGO que acabamos de comprar Bajaremos un poquito y simplemente aquí nos aparecerán todas nuestras Ks Como veis las podemos vender a 2,25 dólares No obstante nos han cobrado 2,50 dólares Así que no nos merece la pena volver a venderlas si las acabamos de comprar Y bueno, pues una vez adquiridas nuestras 8Ks las tendremos que mandar a nuestro ExpressTrade ¿Que es esto de ExpressTrade, Aitor? Por favor explícamelo Pues simplemente es, digamos, una forma de inventario virtual Os podría explicar como funciona el mercado de Extrade Pero básicamente es como una especie de inventario virtual Le daremos a Select All y aquí le tendremos que dar a Wasp ExpressTrade 8 Items Básicamente es enviarlo a nuestro ExpressTrade Ahora simplemente nos pondrá aquí que ya están enviados al ExpressTrade Esperamos los 5 segundos para que nos recargue la página web Y bueno, pues básicamente este es mi link de ExpressTrade, ¿vale? Hay un link que digamos que es correspondiente a nuestro inventario Como veis ahora mismo solo tenemos los 8 Items que acabamos de comprar Pero si quisiéramos traer estos 8 Items a nuestra cuenta de Opskins Después venderlos y sacar el dinero para nosotros Simplemente tendremos que clicar en la skin y darle a Withdraw to Opskins Pero como nosotros hemos venido a jugárnosla Vamos a la página web de V-Case Actualizamos la página web de V-Case y como podéis ver ahora mismo Nos sale 8 V-Case Reaming Como podéis ver el mínimo de cajas a abrir por cada tirada son 3 Pero bueno, podemos abrir creo que hasta 8, ¿verdad? Sí, 8 Cases en total Como no quiero abrir 8 de golpe y quiero hacerlas un poquito más largo el vídeo Para que llegue a los 10 minutos y se pueda monetizar esto ricamente Youtuberito que hay unas piscinas este verano Vamos a abrir una tirada de 3 Cases y luego otra de 5 Ya que si abriésemos 2 de 3 nos quedarían 2 Cases ahí en el limbo Y tendríamos que adquirir otra que hay más Así que nada, simplemente para utilizarlas elegiremos las que queremos abrir Le daremos a OpenCase Aquí nos dice de que ya está lanzada la TradeOffer Le daremos a MyTradeOffer Nos enviará a la página web de Opskins Simplemente aquí nos saldrá vcase.gg Nos van a enviar 0 ítems por 3 ítems Vemos la oferta y decimos Oh, qué guay, oh, muy chulo, muy interesante Aceptamos Aquí tendremos que meter el Two-Factor Code de Opskins Ya, pues una vez aceptado nos vamos al historial Y aquí nos sale de que ya las hemos enviado Así que nos vamos a la página web de Vcase Y aquí va a tardar un poquitito en recibir esas Cases Se supone que es automático Pero bueno, vamos a esperar un poquito Os voy a dejar aquí el reloj para que lo podáis ver en todo momento Y podáis saber cuánto tarda Oh, ya está, ya está Más o menos ha tardado unos 3 minutitos Como podéis ver nos pone que tenemos 3 nuevos ítems Que básicamente son estos 3 Bueno, creo que el Infinity este es bastante bonito Es de característica morada Fiel-Tested Creo que nos va a bajar bastante el precio Desert Eagle está bastante chulo Ahora digo es que también está Fiel-Tested Y bueno, pues el AWP estaba Terescarred Así que se supongo que será una pérdida de dinero completamente Para ver vuestras skins y el valor que tienen Simplemente nos iremos a la página web de Opskins A Express Trade Y simplemente aquí nos aparecerá Que bueno, la pistolita vale 2.75 Y la OK nos ha costado 2.50 Así que hay profit de 0.25 céntimos Fui bastante mago Pero bueno, luego también tenemos la pistola Que vale 0.16 céntimos Hay mucha pérdida, eh, colega Hay mucha pérdida Y luego el AWP este Que bueno, pues vale 3 céntimos de dólar Sí, ahí hay mucha pérdida En fin, vamos a abrir otras 5 cajas Le vamos a dar a Open Case Le damos a My Trade Offers Volvemos a aceptar el Trade Offer Volvemos a aceptar el Trade Offer Vemos que en el historial está todo enviado Y otra vez vamos a volver a esperar Os voy a poner otra vez el temporizador ahí Para que lo podáis ver Open Skins Pórtate bien Por favor Quiero llevarme 100 euros Si me toca un cuchillo Te prometo que lo vendo Y hago un puto directo Abriendo cajas de V-Case Y todo lo que me toque lo sorteo Y el dinero que genere Yo qué sé Lo dono a alguna buena causa Para hacer un vídeo ahí En plan Que YouTube me ponga ahí Bueno Es que os voy a decir No les veo yo mucho profit a estas skins A ver, a mí la Desert Eagle esta me gusta Ya me ha tocado antes Vale un par de céntimos Pero me gusta Esta vez está en Field Tested En Battle Scarlet Esta MP7 Y esta en Battle Scarlet Una USP Me da a mí Que Se nos ha ido un poquito A la puta Bueno, como la verdad es que son un poquito feas Las vamos a pasar todas a nuestro inventario de Open Skins Y las vamos a vender Para ver cuánto dinero vamos a sacar Y bueno, pues la verdad es que nos permiten venderlas instantáneamente Por un par de céntimos menos que el precio mínimo que existe en la página web Es decir, esta skin se está vendiendo a 2,75 dólares en la página web de Open Skins Aunque bueno, Open Skins ya sabemos que se lleva su porcentaje de cada skin que se vende Nos deja venderla instantáneamente por 2,47 dólares Como veis, en resumidas cuentas nos hemos gastado 20 dólares en la página web de V-Case Y hemos recuperado 4,26 dólares vendiéndolo todo Pues nada gente, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Y la verdad es que nos ha salido muy worth, muy rentable Ya que hemos invertido unos 20 dólares en abrir estas 8 cajitas Y hemos sacado alrededor de 4, 5 dólares No obstante, la verdad es que le tenía bastante interés Y bastante echado el ojo a este nuevo mercado Que está impulsando Open Skins con esta promoción de VGO Video Promotion Que la verdad es que creo que va a hacer fluctuar muchísimo Los precios de las skins VGO Ya que van a empezar a entrar muchísimas skins nuevas al mercado Y pues nada, como los chicos de Open Skins básicamente me van a devolver el dinero que he invertido para realizar este vídeo Voy a realizar un pequeño sorteo entre todos vosotros con el dinero que he sacado de la página web Así que nada, sé que no es mucho pero voy a sortear una key VGO Entre todos aquellos que dejéis un comentario abajo en la sección de comentarios Le deis a like a este vídeo Y básicamente os suscribáis a mi canal Y recordad, después de que Open Skins me devuelva los 20 dólares Básicamente postearé una foto, un instastory en Instagram Que os dejo mi Instagram abajo en la descripción Para que me podáis seguir y estar atendos a mis instastories Y poder confirmar de que sí Nos devuelven estos 20 dólares con la promoción Así que nada, mi nombre es Aitor Espero que os haya gustado Like, favorito, suscribiros en Instagram Nos vemos en la próxima Chao, pisa lo bien Y recordad, si os tocáis, tocaros contra la pared Que queda descado y ya sabéis como es Es muy complicado, un saludo y ¡Aguu!